Quiero decirles que yo admiro al maestro Armando Manzanero. Una de mis favoritas, sin duda, es esta. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Tiene tantas canciones. Un hombre que nos ha dado gloria en todo el mundo. Mi primera canción, así que lo escuché del maestro Armando Manzanero. Es una que también se grabó en inglés y la canto en los dos idiomas. Y desde ahí ha sido un enamoramiento con toda su música. Y de todas esas que he aprendido que me sé y son maravillosas, hay una en especial que ha sido una grandísima parte de mi vida. Y esa se llama Tendrías que estar en mí. que dice algo así. Tendrías que estar en mí, en ese tiempo de mi extraño despertar. Ah, lo que sigue, joya, como todo lo de él.